Llegan las vacaciones de mitad de año y como todos los años nuestras playas incrementan en modo significativo el número de sus visitantes, así también muy lamentablemente la probabilidad de ocurrencia de las muertes por sumersión debido sobre todo a las corrientes de resaca, peligro inminente en nuestras playas que en los últimos 20 años han cobrado significativamente muertes. Estamos hablando alrededor de 984, tanto de nacionales como de extranjeros. Las corrientes de resaca asociadas a la dinámica litoral y cuyo componente de mayor riesgo se presenta como un flujo de gran rapidez del orden de metros por segundo en dirección mar adentro no son el único peligro presente en nuestras playas, pero sí el que ha causado por mucho un mayor número de ahogamientos y de hecho la segunda causa de muerte nodolosa en nuestro país. Por ello, en la Universidad Nacional indican que antes de dirigirse a una playa en particular, informarse sobre el estado del mar y las corrientes de resaca durante el periodo de interés. Además, tomar en cuenta algunas playas que cuentan con presencia de guardavidas, en el caso del Pacífico Sur son dominical, dominicalito y hermosa, por lo que es importante obedecer a recomendaciones preventivas que dan estos guardavidas, así como de la policía turística en las playas donde estos se encuentran. Asimismo, tenga en cuenta la conveniencia de no bañarse si uno acaba de ingerir alimento. Si usted no es un buen nadador, evitar estar en el agua con esta por encima de su cintura. Bañarse siempre acompañado ojalá con alguien vigilando desde la playa y en horas diurnas. En caso de un percance, llamar al 911 y solicitar ayuda. Para esto, ojalá contar con las coordenadas exactas de la playa donde uno se encuentre.